Este sabadito 29 la terraza de los bailes en la feria tiene para ti tres super grupos Para un gran bailazo, la nueva generación de la luz roja Corazones del amor Y los sensacionales Zonkis Este es el sabadito 29 con todo el ambiente cruperísimo de tres grupos Corazones del amor, la luz roja nueva generación Y los Zonkis presenta solo 50 pesitos